Este lugar, que aún conserva el olor al neumático quemado, se ha transformado en el palco donde tanto Eduardo Ruiz, que es el subsecretario de Seguridad de la Nación, a cargo de la Gendarmería, y de explicarle también a los vecinos cuál va a ser el trabajo en las próximas horas, y Hugo Matzkin, el jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, quien por estas horas ha anunciado la auditoría a la comisaría, por lo tanto él está a cargo de lo que suceda en el interior. Ellos dos fueron los encargados de explicarles, de enfrentar principalmente a la colectividad boliviana, que durante toda la jornada se ha unido en un solo canto. El primero, que venga la Gendarmería y que se vaya la policía, y el segundo, denunciando los diferentes actos de corrupción de la policía.